Cristian, no voy a venir con mucho bla bla bla, ni con mucho rodeo tampoco, si te vas para allá, no vas a llegar a diciembre, los mismos que te están idolatrando, los mismos que te están haciendo creer que eres grande, son los mismos que te van a tumbar la cabeza, no vas a llegar a diciembre. Puede ser que no me conozca, ni tú ni aquel, mucho gusto es un placer, ya arrancamos y nos vamos a retroceder, tú sabes quién yo soy, no te haga el sordo, estás en busca de un pez gordo, pues bájame el zipper y trepate a bordo, desde que estoy adentro cambiaron sus ideales, mierda, ¿qué pasó? No eran reales, son pales, pero dime bote, ¿tú eres sica o eres Cristian Ponce? Te he puesto pa' arrastrarte con tu carrera por la Monse, cabrón, tú no eres real, de bloque y sexto te dieron un deal, y firmaste por parte de compitecial, vuelves a caer y te desvías, dice que no me conoces, pero mi nombre está en tu mente todo el día, le fallaste a Luisito, te fallaste a ti mismo y a Triking, le fallaste a Charco y a todos los del team, después te enganchan los guantes pa' pal ring, llevando besos que te entregas a la iglesia y sales con el mismo fin, se da cuenta que está pelado y vuelve que cosa cabrona, te iba mejor pa'l tiempo que asaltaban los McDonald's y los puestos de total, cabrón, te fuiste a quiebrar lo Doral y predicaste sin decencia y sin moral, jajaja. El Sika is back, el Sika is back, viene, 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 viene el Sika, a donde tú vas, vas para el hoyo, vas para el polvo, enterrado. Con qué cara tú vas a venderle la movie a la gente, después de dar 300 testimonios allá al frente, el cabrón estaba guardao' y de repente se enganchó la gorra y le salió virao' a to'l mundo como a sus dientes. Te dio por volver, entonces viene a tirar puya, a mí en tu sucia boca no me incluya, que vas a decirle ahora que soy un fan de la música tuya. No escucho mierda, así que vale a to' lo que murmulla. No quiere darle vida a nadie, dice él, pero a cambio el par de pautas te pones a componer y explica, de dónde sacaste eso del Sika, ronca calle y se esconde cuando la cosa se complica. 00985, andamos por el recinto, no compares tu campo con la 65, chata, o hacer que vuelvas tú con tus corbatas, eres el único ridículo que usa prendas de plata. Dice que ahora va a cantarle a la Bey, ya tienes par de casos por joder con Chamaquita 16, estás violando tus principios y la ley, cabrón aquí no hay break, perdiste el respeto por vivir la play. Escapa por tu vida, te están haciendo el caballito para hacerte creer que eres el grande. Dile, dile. Escapa por tu vida. Te dieron tiempo de caída y te enterramos a la mala. Tráiganme los diggers y las palas. No me hable consistencia que en esta liga a mi nadie me iguala. Les quitamos el MVP, Flow y Guadala. Te escucho hablando mierda y me sorprende tanto FAU. Cabrón estás en la mala y solo ronca con los fichos que ha sacado. Mala mía si me voy lejos, pero tranqui. Lo único que has hecho es salir en el rímite del combo con Jacky. Eres la sombrecoco, la copia del marco. Firmaste Country King y nunca le pagaste charco. No hay película ni moja. Se ronca desde afuera porque en doja. Si en mi cancha le vamos a dar por 30 en el score. Dicen que escriben solos, pues no entiendo. ¿Por qué ni tú ni Coscu tiran un punchline desde que no está gendo? Yo rocko y la toco en fondo. Si callo no me escondo. Yo con ustedes mejor me quedo callao y no respondo. Me encanta que subes tú y me te hagas daño. Yo soy el que en dos meses provocó que hablaran mierda el resto del año. ¿Cómo va a ser? Diablo, cabrón. ¿Y quién es él? No te preocupes por quién soy. Preocúpate por quién voy a ser. Omidy. Esto es pa' tú el que diga que no me conoce. Si yo sé que cuando tú estabas predicando te molestaba que los carros pasaron por ahí con mi música. Retumbándote a las ventanas de la iglesia, cabrón. Por eso es que tú estás cantando. Eso es entregarte a Cristo y salir y volver a entregarte y salir. No seas fuerco, cabrón. Ya que yo no canto y lo mío no es coreal. Yo te dejo a ti pa' que core. No quiero volver atrás. Contigo sé que eres real. No tengo ni un amigo fiel. Se fueron todos. Luisito, mala mía. Pero te acabo de desmontar lo que tú mismo creaste. El virus from Miami. Esto es Carbon Fiber Music, cabrones. La compañía más dura del género. Yo siempre ando con Custom. Charo Torres. Oreo Beats. Joe Cristian. Yo aprovecho la ocasión para presentarme. Ya que tú dices que no me conoces. ¿Me entiendes? Pa' que sepas quién yo soy. Si en verdad tú eres duro, responde. Porque te acabo de dar la barrilla del año. Mario, y deje de estar hablando mierda. Que si alguien de carbon te tira. Que si vas a tirar de a farro. No sea ridículo, cabrón. Tú acabas de entrar en el juego igual que yo. Ponte los guantes, cabrón. Vamos a guerrear. ¿Qué pasa? Yo soy el verdadero prospecto del rap. Dímelo, jirafa. La 6-5. Pregunta por ahí por mí. Métete en YouTube. Escucha mis temas. Y actualízate, cabrón. Actualízate. Esa es la palabra. Que se tira en medio tú el que quiera. Que a mí me encanta medirme. Y ya que tú dices que no ganas nadie reando conmigo. Seguro que ganas. Tremendo aplastá que te llevaste, cabrón. Jajaja. Con Mairi. Pero Mairi. Que habla el Bo, Barro. Esta gente se comieron el spray que les mandé. Jajajaja. Era fija, cabrón. Te lo dije. Que le hicieras caso a Héctor. Porque si no el diablo te iba a llevar, cabrón. Nosotros sí estamos puestos para el problema. Pocu. Espera. ¿Qué es tú? Espera. ¿Sabes qué? Mucho. Tírense en cabrones. Que estamos ready con ustedes. Aquí bajo 24 hours. Bajen para Bayamón. Que estamos bien encendidos por ahí, oíste. Esto es Carbon Fiber Music. No se pongan brutos. Que se van a quedar de día. Jajajaja. Atentamente. El que los hace. Que se metan al estudio a trabajar. Lo tengo descontrolado. Pamiento un huevo el ego, cabrones. Yo lo estoy montando y desmantelando. Jajajaja. Tieno vese. Gracias.